Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos de vuelta en el aeropuerto Ostras, me la han pegado bien pegado, o sea, me han dejado bien doblado, ¿sabes? Como para seguir la carrera bien Bueno, en fin, el caso, estamos aquí en una carrera muy guay, en la cual hay una acrobacia, en la cual es como una serpiente Sí, es como, no sé, tiene una manera muy peculiar, ¿sabes? No es perfectamente perfecta, ¿sabes? Es imperfectamente perfecta, la acrobacia, podríamos decir Es como que no es... Ay, ay, que me la pego, vale, vale, lo tenemos, no es del todo simétrica, ¿sabes? Así como un poco extraña Bueno, en fin, no quiero dar más vueltas, va a ser que me la pegue, vale, pues vamos segundos, de momento hay un tío aquí que se lo ha pasado también a la primera igual que yo Y el tío ahora mismo estará muy subidito en plan, madre mía, que solamente dos lo ha pasado, ni repillo, Dios mío, le voy a ganar Pero lo que no sabe el tío es que, vamos, le quedan segundos en primera posición, ¿sabes? O sea, le voy a adelantar en unos momentos y ya se le va a acabar toda la tontería Así que, amigo mío, yo lo siento mucho por ti, pero... ¿Qué es esto, tío? Un pinche salto, ojo, ojo Vale, 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 salto perfecto, venga chicos, vamos a por ella y vamos a enseñarles realmente quién manda a quién anda Vamos a enseñar... Vale, lo que acabáis de ver, lo que acabáis de ver se ve una vez cada cinco años Como los cometas estos que aparecen por la playa de China, pues igual Vale, madre mía, cómo me he puesto de ruedas, hermano Vale, aquí nos vamos a dejar venir mucho ¡No! ¡Ay, qué cagada, ay, qué cagada, por favor, ay, qué cagada, por favor! Cómo me he colado, ¿eh? Cómo me he colado, chaval Me he colado cinco pueblos, vale, espero que él también se la haya pegado, por Dios No se la ha pegado, ¿a que no? Vale, sí, 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 creo que se la ha pegado, ¿eh? Madre mía lo que he hecho, chicos, de verdad Vale, 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 cuida... Atentos por si hay que rectificar, ¿eh? Vale No lo puedo creer, de verdad, yo es que estas cosas me ponen malo, tío Vale, chicos, es que parece que... Complicáis yo esto, ¿eh? Se la ha pasado, ¿a que sí? Se la ha pasado, tío ¡Qué asco, tío, de verdad! Hay que ir lentito Hay que ir lentito porque... Si vas rapidito, te la pegas muchito Vale, lo tenemos, sí, lo tenemos, pero tarde Tarde porque ya hay un tío que se la... Me cago en mi pare, chaval ¡Ojo! ¡Qué clavada! Pero mira, ¿sabes qué te digo? Que me da igual haber perdido, tío Yo con lo que he hecho a dos ruedas, tío, yo creo que eso ya se queda, vamos Eso ya se queda para los restos de los restos ¡Ojo! Muy bien, Dani, muy bien Esto se llama hacer el tonto, ¿sabes? De manera extrema No, tío, pero con lo que he hecho ya de... De ponerme a dos ruedas, tío, de verdad ¿Cómo he hecho eso, tío? Ha sido muy hardcore, ¿eh? Ha sido muy hardcore, macho Bueno, en fin, pues nada, vamos a terminar esto, pero si conseguimos quedar segundo al menos Mira, mira la curva, mira la curva ¡Dios! ¡Qué bonito, por favor! Ay, Dios mío, sé que soy un máquina, de verdad Pues nada, chicos, lo he dicho, vamos a terminar con esto Espero que si os haya gustado, dejar un pedazo de like y favoritos Si os ha molado, seguirme por Twitter, por Instagram y por Facebook Era el primero, ¿eh? Llego a ir a la meta directamente y lo hubiera ganado, tío Lo que pasa es que he hecho el tonto En fin, like favoritos, suscribiros, cada sitio de los estáis Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!